Bueno señores, gracias por seguir con nosotros. Aquí hay cosas que uno no entiende muy bien. El gobierno declaró como una prioridad suya la educación. Ha concentrado como la ley le manda un gran esfuerzo, un gran empeño y una gran cantidad de recursos económicos en mejorar la educación. El gobierno también dijo que quería revolucionar las compras de bienes y servicios en el Estado porque durante años aquí solo dos o tres grupos económicos se han beneficiado tanto de comprarles como de venderles al Estado. Venderles muy caro y comprarles muy barato. Entonces el gobierno ha hecho un esfuerzo por tratar de que se democratice la venta al Estado Dominicano. que el Estado pueda comprar a muchas personas diferentes, incluyendo a pequeñas y medianas empresas. De ahí que se tomó una iniciativa durante la gestión pasada del Ministerio de Educación para comprar butacas para los estudiantes en las escuelas a pequeñas y medianas fábricas de muebles escolares. Se hizo todo un esfuerzo para que esas empresas cumplieran los requisitos de ley y pudieran participar en concursos y ganaran partidas para suplir partidas de butacas al Ministerio de Educación. Después de haberse licitado y después del gobierno haberle comprometido la compra y esas personas haber hecho inversiones en la compra de materiales o le han dicho a esa gente que no, que eso queda sin efecto. Eso ha ocasionado problemas. Además, nosotros vamos a ponerle a usted una historia que ya habíamos pasado antes a propósito de lo que declara ahora la abogada de los pequeños y medianos fabricantes de muebles escolares. Vamos a ver una historia de Andrea Ramos que habló con los fabricantes de muebles. Como un golpe bajo para los pequeños industriales consideraron los fabricantes de muebles escolares la medida adoptada por el Ministerio de Educación que según ellos ha tirado por el piso el prometido impulso a las pymes anunciado por el presidente Danilo Medina. En la licitación participaron 50 empresas de las cuales 33 fueron preseleccionadas. Los participantes aseguran que han tenido pérdidas millonarias pues compraron maquinarias y materiales para comenzar el proceso de fabricación que fue declarado de urgencia por el Ministerio de Educación. La licitación esta que a nosotros las pymes nos costó mucho dinero y mucho esfuerzo hacer muestras, pagar fianzas, documentos, reuniones, certificación de impuesto interno certificación de la Procuraduría de No Delincuencia. A cada empresa les sería adjudicada la fabricación de 9.000 y 10.200 butacas. Nosotros nos pusimos muy contentos cuando el jefe de nosotros nos dijo que ya estábamos en la cima. En un informe la Dirección de Contrataciones Públicas señala que esta institución realizó una investigación donde se determinó que empresas con accionistas idénticos participan en el mismo proceso. Participan empresas que no pertenecían al rubro exigido en los pliegos. Uno de los argumentos que utilizó el Ministerio de Educación para suprimir su compromiso con los pequeños y medianos fabricantes de muebles escolares es que supuestamente empresas grandes crearon empresas pequeñas para colarse y también beneficiarse con la asignación de cuotas. Sin embargo, de un total de 33 empresas pequeñas que participaron, solo en 9 de ellas se habría detectado esta irregularidad. Entonces no hay motivo para que a todas las empresas las trataran de la misma manera. Es algo que no tiene sentido, que uno no entiende por qué tiene que pasar. Y hay el temor de que las autoridades estén como dándole largas al déficit que hay de butacas en las escuelas para luego argumentar una situación de emergencia y volver a acudir a los importadores tradicionales de esos productos para volver al monopolio. Esos son los temores. Incluso la abogada Anastasia Romero Mora, que es quien representa a una buena parte de los pequeños y medianos productores de muebles escolares, ha dicho que no se explica cómo, después de haber acudido a un tribunal, al Tribunal Superior Administrativo, y haber ganado la disputa porque el tribunal ordenó a Educación adquirir esas butacas. Pues Educación dijo que sí, que lo haría, pero no ha hecho nada. Entonces ellos están sospechosos de que Educación se haya quedado bajo la promesa de que sí lo haría para irse luego al Tribunal Constitucional a buscar que se le anule ese proceso. Ese grupo de pequeños y medianos empresarios que invirtió dinero comprando materiales, maquinarias y eso, no merece, no puede merecer bajo ninguna circunstancia que ahora se les deje con todos esos materiales ahí y sin salida al mercado de su producción. Eso no es justo, no es justo. Y nosotros creemos que si el Ministerio de Educación mantiene esa postura, el Presidente Medina que se ha expresado como un verdadero abanderado de la democratización de las compras desde el Estado, debería tomar en cuenta eso. Vamos a una pausa breve y tenemos más. Señores, gracias por seguir con nosotros. Este es ya prácticamente el final de este programa. Nosotros tenemos una historia que queremos dejar con ustedes. El fin de semana el Presidente emitió un decreto que establece los detalles de lo que va a ser el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en el país. La mayoría de la gente está de acuerdo con ese decreto porque hay que decirle al pueblo y a todo el mundo que se ha querido ligar una cosa con la otra para que la gente crea. Todo el pueblo dominicano está de acuerdo que se regule la entrada de extranjeros aquí. Todos los países lo hacen. Pero, ¿quiénes son los que han estado en contra de eso? Es lo mismo gobierno. ¿Por qué? Porque cuando ellos necesitan miles de haitianos para cortar las cañas, los ricos de este país, para su agricultura, para sus construcciones, para todo eso, ellos quieren traerlos rápidamente sin llenar ningún tipo de requisitos y pagan por eso. Entonces, la Guardia cobra por eso. Todo el mundo cobra por eso. Entonces, eso es un gran negocio. Ese gran negocio, que es lo que debió haberse regulado hace tiempo aquí. Aquí nosotros salimos por la calle y nos encontramos con miles de personas haitianas, extranjeros, que no tienen ni un papelito. Sin embargo, a esa gente nadie se mete con ellos. Porque esa gente son negocios como quiera. Porque trabajan más barato, hacen de todo. No. Andan detrás de los que nacieron aquí hace 40, 50 años. Que son de aquí. Esos son los que hay que deportar. Entonces, vamos a dejarles a ustedes con una historia de Wilkin de la Cruz. del fin de semana donde daba cuenta de que el presidente había firmado ya el decreto para la regularización de extranjeros que no tienen nada que ver con los dominicanos que nacieron aquí y que quieren echar de su tierra. Vamos a dejarlo ahí. Nos vemos mañana en una nueva presentación de su jarabe. El decreto fue divulgado luego de que en la mañana de este viernes se reuniera puerta cerrada la comisión encargada de revisar el borrador del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y en la tarde, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, declaró que medios internacionales han mentido sobre la situación de los haitianos en República Dominicana. No ha ocurrido ninguna muerte ni acciones violentas ni brotes de xenofobia contra la población haitiana como se ha querido hacer ver. Deseamos que con el diálogo entre ambas las partes que se puede buscar una solución humana además de la sentencia. El artículo 10 del decreto establece que para acogerse al plan todo extranjero debe presentar documentos del país del cual resulte nacional. Y el artículo 37 prohíbe las deportaciones de extranjeros que se hayan acogido al plan. Ambos artículos habían sido criticados por sectores que los consideran peores que una amnistía. El gobierno dominicano reitera que tal como informamos hace unos días que no se está realizando ninguna deportación de personas que estuvieran residiendo en el país ni como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 ni de ninguna otra disposición. No escatimaremos esfuerzos para que se solucionen los problemas entre los dos países. También mediante el decreto 326-2003 el mandatario nombró a Florinda Genoveva Rojas como directora del Instituto Nacional de Migración. Según el gobierno esa entidad dará apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!